Hay un posteo donde ya está la condena, atención a esta información de última hora, se dicta ya la condena para Mauricio Hernández Pineda, mucha atención a este informe de última hora. Responsabilidad y seriedad, HRN con noticias, noticias, noticias. El juez Kevin Castel ha condenado a Pineda a 180 meses de prisión equivalentes a 5 años después, de lo cual casi con seguridad será deportado. Historia ha finalizado, repetimos. 5 años es la condena contra el ex miembro de la Policía Nacional Mauricio Hernández, quien la fiscalía pedía 20 años de prisión. La condena, oyentes de HRN y TSI, es de 15 años, repetimos, condena de 15 años, 15 años de prisión para Mauricio Hernández Pineda. Con ello se establece que la petición que hizo la defensa se cumple y no de la fiscalía. La condena a 180 meses de prisión, esos son 15 años y hay 5 años posteriores, después de lo cual con seguridad será deportado. La condena, Xiomara, Sarai y Neri es prácticamente cumpliendo lo que en su momento pidió la defensa. La fiscalía nos explicaba, Xiomara, pedía 20 años y la defensa pedía 15 años, que son los 180 meses que ha condenado Castel. Ahora, ¿qué pasa, abogada Xiomara, con los 4 años, abogada Orellana, qué pasa con los 4 años que él ha cumplido en prisión? ¿Se resta la pena o qué ocurre? Eso suma. O sea, que él quedaría pendiente con 11 años de prisión, más 5 años que le está dando de libertad supervisada y luego procede la expulsión o ya el proceso de inmigración para que retorne a Honduras. O sea, con esto, Mauricio Hernández le faltan 11 años porque van 4 desde su entrega en el mes de febrero del año 2020, que ya suman desde el primer día que él entró al sistema de justicia norteamericano. Y ahora, pues, continuará para cumplir su pena. Pero también hay que recordar que si a lo largo de estos años se logra tener una conducta ejemplar, también puede reducir y salir en un menor tiempo. Sí, porque según establece la codificación penal norteamericana, 54 días por año, si hay buena conducta, se le pueden otorgar. ¿Y cuándo él puede pedir esta revisión si hay un buen comportamiento? Porque estamos hablando de que efectivamente la condena va a ser ahora de 11 años porque ha cumplido 4 años. Las revisiones son periódicas y casi siempre están en un rango de cada 5 años. Entonces, faltaría un año más para hacer una nueva revisión y ver si él queda con una pena de 10 años, por ejemplo, y 5 de libertad supervisada. Y Xiomara, venimos a un elemento que lo conversábamos previo y es que él va a aparecer seguramente como testigo. Pero, pero disculpe, no dejemos, no dejemos lo que ella apunta en este momento, la abogada Xiomara, que al revisarse a los 5 años podrá cumplir 5 años y 5 de libertad condicionada. O sea, que los 11 años ahora se convierten en 5 años efectivos de prisión. ¿Podría aclararlo, abogada? Lo que estamos diciendo es que generalmente la defensa a petición del condenado, del sentenciado, puede pedir una revisión para ver si le bajan la pena por el buen comportamiento, si aporta lo bueno que ha hecho en la prisión. Y esto podría reducir la condena no a 5 años, sino, por ejemplo, a 10, de 15 pasar a 10 ya hay ganancia para él. Pero esto se verá a lo largo del proceso aún falta porque él apenas está iniciando otro camino. Y es el que viene apuntado a Chendo como colaborador de los procesos que vienen en camino contra otros hondureños. Y aquí va a ser clave entonces su participación para determinar el tiempo que él estará dentro de prisión. Lo que sí queda fijo son los 5 años de libertad supervisada. Y aquí, Siomar, es un punto clave porque ya sabemos que Mauricio Hernández Pineda se va a convertir en un colaborador eficaz y cuando vengan los procesos de revisión y la eventual comparecencia que él podría tener, estamos con un hipotético, en futuros juicios seguramente le bajarán la condena y vamos a tener casos como otros extraditables que fueron condenados a 15 o 20 años y a los 10 años incluso hay ejemplos de casos que estuvieron 8 o 7 años en prisión quedan en libertad y algunos regresan a Honduras u otros en el marco de esta colaboración eficaz negocian programas especiales para quedarse viviendo en Estados Unidos. Así funciona esto. Siomar, sus aportes finales. Aplican a un programa especial de protección a testigos, donde incluso hay algunos que se les ha cambiado la identidad. Así que falta mucho por verse, pero sin duda tendremos a un Mauricio Hernández en próximos procesos judiciales contra los nureños que ya están en Estados Unidos y otros que sin duda van a ser pedidos en extradición. Siomar, solo un elemento final ya para cerrar y agradeciéndole sus aportes. Este es un escenario que es o que pinta similitud con lo que ocurrirá con Juan Carlos Bonilla, el tigre que también se declaró culpable. Hay que recordar que el general Bonilla Valladares estaba, por decirlo así, en el mismo paquete de condena o sentencia de Juan Orlando Hernández, pero ellos junto a Mauricio y reiteramos el tigre Bonilla se declararon culpables para evitar el juicio y de repente podríamos estar en un escenario parecido tigre Bonilla, Mauricio Hernández. Aquí habría que valorar un elemento que pesa para Juan Carlos Bonilla Valladares, y es el hecho de que él no era cualquier policía, era el director general de la Policía Nacional de Honduras. Y esto es un elemento que puede resultar en un agravante para un juez, porque lo que más condena a la justicia es el abuso que hizo a un cargo al poder. Muy bien, gracias, Xiomara. Gracias, buenas tardes, saludos.